...desde Los Ángeles para que nos hable de su nuevo sencillo Alguien Robó con la colaboración de Wisin y nuestro amigo Nacho. Bienvenido Sebastián Yatra, ¿cómo estás? Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz por aquí en Los Ángeles en este momento de promoción, feliz con esta canción Alguien Robó que está dando mucho de qué hablar. La lanzamos hace un mes y ya tiene más de 50 millones de views en YouTube. Está creyendo muy rápido, agradecido con la gente que ha hecho esto posible. Increíble, ¿no? Estás hablando de cifras pues grandiosas. Me imagino que para un artista como tú, pues todas estas buenas noticias y buenos sucesos que están pasando no dejan de sorprenderte. Claro, uno todos los días se sorprende más y la cantidad de personas que están apoyando el proyecto, que le meten tanto amor, por ejemplo de parte de mi disquera Universal Music, que creen realmente en estas canciones de parte de Nacho y de Wisin que me acompañan en esta canción. Estoy muy agradecido, tengo muchas ilusiones y espero poder seguir compartiendo mucha música con todos. Sebastián, lo que está pasando contigo y con tus homólogos, Maluma, J Balvin, que además los tres son paisas, ¿no? Es increíble. ¿Por qué entiendes tú que la música, el sonido...